En la recomendación de la semana nuestros amigos de Bella Aurora Steelman, el día de hoy nos presentan este aceite facial y aceite capilar para mejorar ese cabello maltratado o esa piel seca y maltratada, así que vamos a verlo. Bella Aurora Steelman trae para ti su aceite capilar elaborado con argán y olivo para cabello seco o maltratado. Aumenta el brillo y reduce la apariencia de las puntas partidas. Ayuda a suavizar y reparar la cutícula del cabello, brindando humectación intensa y aliviando la resequedad del cuero cabelludo. Prueba también su aceite facial, elaborado con granada y arroz, recomendado para cutis maduro, seco o maltratado. Protege la piel del daño causado por los radicales libres, manteniendo la joven y radiante, previniendo arrugas y manchas. Proyecta lo mejor de ti con los productos de Bella Aurora Steelman. Recuerda que el aceite capilar y facial nos va a ayudar a humectar y a mejorar la calidad de nuestra piel. Y si no son Steelman, no son los originales.